Señor, por favor permite que las personas que más amo sientan tu maravillosa presencia y haz que si existe algún conflicto se pueda solucionar con tu amor si existen problemas que sea tu sabiduría la que nos ayude a resolverlos y si existe escasez que sea reemplazada por tu prosperidad Amado Dios, llénanos de amor y sabiduría que nos permita seguir adelante Señor, guíanos por caminos buenos y de bendición Te pido que me des paz y fortaleza Cúbreme con el poder de tu amor Amén Buenas noches, dulces sueños Gracias por ver el video